hola gente aquí manuel malo en borderlands 2 ya se huele lo que va a pasar en este episodio verdad si prácticamente hemos llegado al final héctor estamos por podarte sí 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 que va a echar raíces eres tú pero en otro lado no veas muerte erótica no bueno venga vamos al lío porque lo dicho se intuye lo que va a pasar en este episodio ya y acabar con el dlc seguramente es unos segundillos antes de que mate al dichoso héctor vale corte el vídeo vale para que no se tengan que chupar todo hay toda la dichosa cinemática que no es por nada vale muere leche jolín estate quieto eso es bien salvador que lo dicho siempre se lo pasa bien estate quieto relájate estate quieto y relájate vale adiós tú tus cálculos lo malo es no sé si se han fijado mucho en la cinemática final en los últimos cálculos que se lo ha dicho satán y es relájate de goleán relájate va a ser caro madre mía qué manera de meter que tenemos no nuestra afición es meter a tantas opciones sí sé que esto último ha sonado fatal pero dicho meter caña es lo nuestro los granaditas me van a hacer falta me van a hacer falta o atención aquí vale no sé si esto lo sabían se puede abrir a esto y que raro no había un nada me parece recordar otra cosa también por aquí recuerdo mal entonces pero bueno venga nada sigamos lo dicho héctor aquí huele ya que esto se ha acabado y tú con ellos quita 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 adiós cuidado que eso quema tatatatatatatatatatatata no madre mía tirarme una granada delante y después está este tírenme una granada delante y después está este jolín otro con tirarme granada la verdad que los soldados estos son muy de tirar granadas eh uff que gente venga que arda el mundo entero Que arda el mundo entero Me van a tumbar, pero Bueno, menos mal que por lo menos Efectivamente, he tirado la granadita Y creo que me salva Muy bien, muy bien Tú quédate ahí, tú quédate ahí que el fuego te va a purificar Tú quédate ahí Uf Esperaros Venga, pa' fuera Venga, pa' fuera Eso no vale Le da cerdazo Cerdo no, cerdazo Me mata, me mata Sí, me matan, me matan, me matan Qué cerdo Qué cerdo Nada, le haga como le haga Uh, qué gracioso Ahora se lo pasáis muy bien Pero cuando acabe yo con vuestro líder ¿Se lo iréis a pasar igual de bien? Mira, a mí que no Impermanente Porque pudiendo ser impermanente ¿Por qué iba a ser permanente? Chus, quita Cuidado que te quemas Eso es, quédate quieto ahí Quédate quieto ahí Quédate quieto ahí No te menés Chán Chán Sí Es verdad, cariño Poderoso Caballero Es don dinero No, 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 no Otra vez Ahí, Lili Zaz, zaz Fuego Creo que ya puedo andar otra vez Estallos están estupendos Es broma Jajajaja Y después de que el busca cámaras Tome Sancho Y nos vamos de paridora Esta vez A lo mejor te quieres ir a la galaxia de la saga Star Wars No sé Bueno, vamos A por el malo, maloso ¿What? Como pone en la descripción Me pregunto si no me voy a matar solo con la granada Por si acaso Cojo miquito ¿Eh? ¿Qué te parece, Héctor? ¡No! ¿Cómo que no? Aquí no te vas a quedar Eso que te quede claro Hay mucho tentaculillo Lili, cariño Cuando te vaya bien Cuando te vaya bien, cariño ¡Ay, que me encierren aquí! ¡Madre mía, la que he liado en un momento! ¡Madre mía, la que he liado en un momento! ¡Uf! Estaba todo calculado, ¿eh? Estaba todo calculado, de verdad Eso Infectado y a la vez con Slag No vea que combinación más buena Héctor, que no te escucho ¿Por qué no sales de ahí? ¿Por qué? Héctor, no te escucho ¿Por qué no sales de ahí? ¡Jolín! ¿Qué le ha pasado a este al caer? O sea, vale que Lili Ya ha dado bien fuerte Pero, macho Eso, 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 eso Miren, combinación ideal Las dos armas fuera La granada quemándolo Está infectado por sus propias esporas Vamos De maravilla De maravilla, chiquilla Pero bueno Stop Toma, pa' ti No, quita, quita, quita ¿Qué otra vez la he vuelto a liar? ¿Cómo me gusta tirar? Una granada de este estilo, ¿vale? En espacios muy, muy cerrados Y es que Me es Es un vicio, ¿vale? Y porque no es una quasar Que también lo haría así Que no es una quasar Que si no, también lo haría así ¿Dónde está la hierbecita esa? Que caiga, que caiga la gente, total Héctor, te quieres estar quieto Bueno, quieto está, ¿no? Lo que quiero decir es que salgas de ahí Sal, Héctor, sal Que te quiero ver Sí, vas un paso por delante Si estás quieto todo el rato Muévete Sal, sal de ahí Sal Sal de ahí Bueno, ese Otro que se queda vendido ahí Jolín, tío, de verdad ¿Dónde está? Aquí está, macho La florecilla ¿Otro? Madre mía Caen bichos de estos grandes a patadas Vas a hacer Bien Ya te echaba yo de farta En farta, ¿eh? Héctor Héctor, yo ya te echaba en farta Largo No No, 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 no Quieto Anda, tentaculoso Tentaculoso, quieto Ahora Ahora Qué pesadilla con el bracito este Pues toma Que se te quemen un rato Y ahora aquí Si te... No No, 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 no Uf Hola, Héctor Uy Uh, qué buena Qué bien se la ha clavado ahí Arde, arde Pero bien, bien clavada, ¿eh? Paf Vamos, se la ha encajado Bueno Muerto, 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 muerto Muy muerto, muy muerto No está, ¿no? Dame Manda, bicho Uy Uy Bueno Ya esto Prácticamente, gente Se ha acabado, ¿vale? Que sí, cariño Me ha encantado Traeros La aventura De este DLC Completo Y ahora Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Y suscríbete Ya el resto Saben lo que va a pasar ¿Vale? Y es tontería Alargar el vídeo Pero lo dicho Este ha sido Un buen DLC Podría haber sido La verdad Un poquillo más potenciado Pero bueno Nada ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer?